O no tuvo madre, o le tuvo miedo a las consecuencias, o realmente sabía que eso es lo que se tiene que hacer. Es la polémica que hay en redes sociales después del accidente de Quintana Roo, que dejó varias fatalidades. Voy con el contexto, y es que ayer domingo hubo un accidente en la carretera Playa Aventuras-Tulum, allá en el sur del país, un carreterazo de esos trágicos. Una camioneta particular pierde el control por la lluvia, por el exceso de velocidad, y se va en contra de otra de transporte turístico. Pero la polémica viene de las imágenes que alguien grabó minutos después, y que de verdad son brutales. Vemos el auto destrozado a media carretera, todavía lloviendo, y los cuerpos de los jóvenes entre los fierros retorcidos. Incluso algunos están todavía vivos, ahogándose, tratando de jalar aire, y se les escucha suplicando ayuda. Es que no lo podemos tocar. No lo puedes tocar. Sí, es que no lo puedes tocar. Pero también se escucha decir al que está grabando, es que no los podemos tocar. Les grita que ya viene la ambulancia, pero insiste en que nadie los puede tocar. Y ahí es donde se desató la locura en las redes sociales. Qué poca madre, cómo es que todos se están viendo y nadie hace nada. Hijos de su tal por cual, en lugar de grabar, deberían haberlos llevado al hospital y los salvan. Pero también había posturas del otro lado. Sí, que no los muevan, porque los terminan lesionando peor. U otro que decía, es que si se les mueren mientras los trasladan, la bronca ya va a ser de ellos. La realidad es que, como en muchos otros temas en este país, sí existe un limbo legal en estos casos. El artículo 184 del reglamento de tránsito en carreteras federales, le exige a los conductores, pero también a los pasajeros y los peatones que pasen por el lugar de un accidente a ayudar, en la medida de lo posible, a todos los lesionados. Incluso si no lo haces, pudiera ser imputado por omisión, con sanciones penales. Pero la otra cara de la moneda es que, por maniobrar un accidentado, agrava sus lesiones o durante el traslado al hospital pierde la vida, también tendrás que responder ante la autoridad. Y ahí va a ser un ministerio público quien determinará si actuaste correctamente o no. Y la verdad, en este país, ¿quién va a ser el valiente que se la va a jugar? Ojo, mucho ojo. Con esto no busco desincentivar la ayuda, al contrario. Necesitamos darle a ese buen samaritano que decidió detenerse bases y la tranquilidad para que haga hasta lo imposible en la búsqueda de salvar una vida. Que no dude un solo segundo en su actuar pensando en posibles consecuencias para él, cuando solo buscaba hacer lo correcto. Por lo pronto, lo que todos tenemos y debemos hacer es dejar a un lado la indiferencia detenernos, reportar ese accidente lo antes posible y se puede mantenernos en el sitio acompañando a los lesionados. Hoy la reflexión es a la distancia. Mañana puede ser uno mismo.